hello mis amores este vídeo no es un vídeo común y corriente del decat y más rd no 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 esta es una temática nueva que estoy implementando tanto en mi cuenta de instagram como aquí en youtube este segmento se llama mi otro yo y voy a compartirle temas que yo regularmente no hablaría en mis redes sociales esta vez estoy hablando sobre la sexualidad en mi cuenta de instagram pueden encontrar la primera parte del vídeo y ustedes que vienen desde instagram vamos a continuar con el tema como les decía si van a decidir tener su primer encuentro sexual ya lo tomaron la decisión nadie los está presionando ya ustedes tienen la orientación adecuada ya ustedes saben lo que van a hacer ya se conocen ya aceptan su cuerpo ya saben cómo sentir cuando y dónde sienten la salud sexual es muy importante si vas a iniciarte en el sexo toma medidas mejor usa protección compra tu condón si tu pareja no se lo quiere poner discútenlo pero no lo tomes a la ligera también te puede provocar un embarazo a destiempo en república dominicana y la cantidad de niñas embarazadas es increíble señores y cada vez va en aumento esto lo que causa al final del día es la reproducción de la pobreza porque muchas niñas que no tienen la capacidad psicológica emocional económica tienen niños y regularmente esto pasa en los sectores más vulnerables entonces vamos a empezar a educarnos vamos a empezar a cuidarnos tanto por las enfermedades como por los embarazos a destiempo si vas a tomar la decisión de tener tu primer encuentro sexual protégete protégete y punto y no le cojas a nadie no vayas a arruinar tu vida tu salud por un polvito entonces oriéntate señores ya el internet está en manos de todo el mundo no es que te pongas a ver pornografía es que tú leas que es el sexo como les dije que es la sexualidad que es ser heterosexual, que es ser bisexual, que es ser homosexual todo, todos los métodos, todas las formas están en internet así como usted usa internet para darle para arriba al instagram o para abajo para estar en tiktok o sea edúquese busque la manera de no tener algo que le vaya a restar de por querer ser más bacano que todo el mundo usted la maque si te gustan las personas de tu mismo sexo busque información, no lo tomes a la ligera, simplemente ese es mi gusto y punto tú sabes porque a veces nosotros los jóvenes hacemos las cosas por impulso y no porque realmente sea lo que queremos tú de verdad lo sientes, tú siempre has querido hacer eso o tú lo estás haciendo porque eso es lo que está de moda tú de verdad lo sientes o tú está experimentando porque todas tus amiguitas están haciendo eso no estoy en contra de la comunidad LGTBI para nada o LGTBI o como se diga porque ya son demasiadas letras que yo no me sé pero lo importante es que usted esté seguro de su sexualidad, usted esté consciente de lo que esté haciendo y lo haga con respeto a su cuerpo y con respeto a su vida y con claridad claridad ante todo si no tienes la confianza de hablar con tus padres sobre el tema si tal vez el que te queda más cómodo es un tío, un vecino, un amiguito tú puedes hablar, claro está pero no te lleves de cualquier cosa que te digan, siempre trata de tener tu propia capacidad de análisis cada cosa que hagas va a tener una repercusión en ti y tú tienes que saber cómo lo vas a afrontar no esperes que te pase para luego tú afrontarlo, piénsalo antes de hacerlo sean cuidadosos y cuidadosas de a quién le comparten su intimidad con quién ustedes llegan a tener intimidad, con quién hablan sobre su intimidad a quién les envían sus fotos, a quién le envían sus videos, con quién comparten porque no todo el mundo que llega a tu vida y que tiene una relación contigo tal vez viene con las mejores intenciones entonces tú tienes que tener la mente clara y tienes que tener la precaución de no dejarte engatusar por cualquier persona que luego puede usar todo lo que le pongas en sus manos en tu contra y nada señores, como mensaje final les voy a decir conózcanse, lean, estudien sobre la sexualidad toquese sin miedo, dejen esos tabúes y cuando ya entonces estén con una persona, que estén con una relación que estén seguros de lo que están haciendo y de lo que quieren y de con quién están sean libres de experimentar todo lo que ustedes quieran siempre que esté entre ustedes y el acuerdo sea de ambos vivan su sexualidad y su sexo a plenitud pero siempre, siempre, siempre con precaución que lo que haga hoy no te pase factura mañana y si te pasa sea factura positiva bueno, hasta aquí este episodio de mi otro yo si te gustó este video recuerda darle like, suscribirte a mi canal y compartir con tus amigos lo más importante es que me dejes en los comentarios si te gustó este contenido y si quieres que haga otra sección de mi otro yo y qué tema te gustaría que trate y si te interesa saber qué era lo que yo estaba hablando ve a mi Instagram, arroba Katerin Caraballo a verlo besitos y bendiciones, hasta la próxima